A continuación damos lectura a un comunicado conjunto de Cuba y Noruega. La República de Cuba y el Reino de Noruega, países garantes de la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, que concluyó con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ratifican su compromiso con la paz de Colombia y expresan su profunda preocupación por el reinicio de la lucha armada por parte de algunos miembros de las FARC-EP. Los países garantes respaldan a todos aquellos que defienden el proceso de paz en Colombia. Asimismo, confirman la vigencia del histórico acuerdo final de paz y consideran que su implementación efectiva y estricto cumplimiento es el camino para preservar la paz. En este contexto, revista en particular relevancia la protección de la jurisdicción especial para la paz que fue diseñada y acordada con el objetivo prioritario de garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición, así como los temas vinculados con la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos, la seguridad y la plena reintegración y reincorporación de los excombatientes de la FARC-EP a la vida civil en interés de consolidar el proceso de paz. Los países garantes, Cuba y Noruega, reiteran una vez más la disposición a continuar apoyando y acompañando los esfuerzos para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia, 30 de agosto de 2019.